Muy bien amigos, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Importante hablar justamente del mercado laboral, qué es lo que buscan los jóvenes peruanos y peruanas, y también por dónde están buscando las empresas, estos nuevos perfiles de chicos y chicas que salen de las universidades, o quizá también de algunos institutos, algunos mercados interesantes que también existen en nuestro país, de sectores económicos frente a otros. Ana Carolina Guzmán, gerenta de Recursos Humanos de Manpower Group, está con nosotros justamente analizando este mercado. Ellos han presentado un estudio, Talento Joven y Empresas, Desafíos y Oportunidades 2024. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Valeria por la invitación. Para hablar de un tema tan importante, nosotros este año decidimos junto con Junior Achievement unir propósitos. Junior Achievement tiene el propósito de darle herramientas a los jóvenes para ser empleables en el futuro del trabajo, en el actual del trabajo, y Manpower Group quiere brindar esas oportunidades a los jóvenes. Entonces, unimos esfuerzos para poder entender lo que tú bien mencionas, qué esperan los jóvenes y qué pueden ofrecer el día de hoy las organizaciones para atraer este talento. Ahora, hay un porcentaje bien alto que me ha llamado mucho la atención revisando ya alguna información de este estudio que ustedes tienen, que revela que seis de cada diez jóvenes entre 18 y 29 años dice que no encuentra trabajo por su falta de experiencia, que a veces es sujeto de memes, cuando lo hemos visto en redes sociales, me piden tanto experiencia y yo acabo de salir de la universidad. ¿Cómo es que interpretamos esta cifra y de repente, si tienes algún comentario adicional para poder comprender esto en su real magnitud? Sí, el meme de mi primera chamba. Bueno, de hecho, el informe es preocupante a nivel de también la expectativa de los jóvenes. Nosotros, como bien dices, seis de cada diez jóvenes no encuentra por su experiencia y dentro de estos indicadores también está de que cuatro de cada diez trabajan en áreas que no corresponden a su expertiz profesional. Y hay que entender cómo se gana la experiencia, cómo los jóvenes podrían ganar experiencia, no solamente en trabajo. Se habla de alianzas estratégicas con universidades para ser voluntariados, asistentes de profesores, poder entender cómo ganar otras habilidades que van a ser a futuro necesarias para poder ser contratados. Yo te contaba que conversando con un joven en una cafetería, él me contaba que estudia ingeniería de sistemas y tiene dos años trabajando en esta cafetería. Entonces, probablemente esta persona esté ganando habilidades que en su formación profesional como ingeniero de sistemas no va a ganar. Inteligencia emocional, empatía, asertividad, comunicación. Y creo que acá la invitación para los jóvenes es identificar cómo puedes ir ganando experiencia y para las empresas también aprendernos a dar primeras oportunidades, ¿no? Tenemos un gráfico y lo vamos a poner en pantalla porque creo que es importante que la gente lo pueda entender. Me lleva mucho la atención este primer gráfico que dice factores más importantes para los jóvenes al elegir un empleo. O sea, ¿qué es lo que ven primero los jóvenes peruanos a la hora de decir voy por esta chamba, no me gusta esta otra, la voy a descartar? En su mayoría, ¿no? 30% es un salario competitivo. ¿Este porcentaje ha subido, ha variado, digamos, esa fórmula? En salario competitivo no. Y yo creo que eso va para los jóvenes y para todas las personas que buscan trabajo, ¿no? Las personas siempre vamos a buscar ganar más o ganar bien, ¿no? Ganar un salario que nos permita vivir, ¿no? Y vivir bien. Sin embargo, si tú ves las cifras también y los resultados, estamos difiriendo un poco lo que las empresas ofrecen versus lo que los jóvenes demandan. Y en segundo lugar se encuentra la flexibilidad y el tema del horario. Y yo creo que es una buena oportunidad para las organizaciones poder tomarlo como un beneficio que complemente el salario porque el nivel de lo que ofrecen las empresas, el salario está en un segundo o tercer puesto, no está como en primer puesto como lo demandan los jóvenes. Entonces, y no ofrecen flexibilidad. Si te das cuenta en los resultados, lo que ofrecen las empresas no está el concepto de flexibilidad. Hay una incompatibilidad, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero esta incompatibilidad también me brinda una oportunidad. Si el joven busca un salario competitivo y flexibilidad y mi salario no está siendo tan competitivo y no estoy ofreciendo flexibilidad, acá tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad de, ok, no voy a poder brindarte cuatro o cinco salarios como indica la encuesta que los jóvenes están esperando, pero te doy un salario y acompaño con un horario flexible, con un trabajo híbrido. Porque cuando hablamos ya de flexibilidad, también hablamos de ahorro. La prepandemia se decía que el trabajo híbrido solo era un beneficio para ciertas posiciones porque no todas podían trabajar en remoto. Y la pandemia nos sacó ese prejuicio a todos y nos hizo entender que podíamos ser productivos y ahora es difícil retroceder porque ya no tienes ninguna excusa para decirle a la persona es que no puedes trabajar en remoto porque no eres productivo, porque ya te diste cuenta que sí pueden ser productivos. Entonces, aquí, si bien hay una incompatibilidad, también hay una oportunidad de las organizaciones de empezar a hacer ese match con las nuevas generaciones. Me ha llamado mucho la atención. Hay otro tema que también es interesante. ¿Cuáles son las plataformas que utilizan los jóvenes para buscar chamba y cuáles son las plataformas que utilizan las empresas para cazar talentos? Entonces, coinciden, no coinciden, porque de repente uno está mirando para el lado A y la empresa está mirando para el lado B y no hay una convergencia. Correcto. Y este es uno de los hallazgos más importantes de este informe. El 84% de jóvenes busca trabajo en redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y el 22% de las empresas busca talento en las redes sociales. Entonces, estamos hablando de que hay un gap donde los jóvenes no encuentran oportunidades en los lugares en donde buscan y las empresas no estamos buscando en el lugar correcto. Entonces, no hay escasez de talento. Hay error en la búsqueda del talento. Ajá. Bien. ¿Y qué redes sociales utilizan los jóvenes? Bueno, hoy TikTok está muy de moda. ¿Los jóvenes buscan chamba por TikTok? Los jóvenes buscan chamba por TikTok, sí. Y hoy ya las organizaciones, me sumo como Manpower Group, estamos utilizando la plataforma para hacernos atractivos y poder captar candidatos en las redes sociales. Ya es difícil que un joven entre a buscar en bolsas de trabajo o que entre a la página de la organización y busque por el sitio web. De hecho, el estudio muestra de que los porcentajes están por debajo del 20% para buscar trabajo en otras instancias. Entonces, creo que hay un público importante que las empresas están perdiendo por no ofertar sus vacantes en otras redes. Ahora, ¿eso también viene del prejuicio? Sí, perdón. Sí, Carolina, no quería soltar esa cifra. 84% de jóvenes en nuestro país, de acuerdo a ese último estudio de Manpower, busca chamba a través de redes sociales. Que, digamos, de este 84%, ¿cuántos por TikTok? O en su mayoría es por TikTok. No hemos sacado un desagregado por red social. Se han nombrado LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Pero hoy la tendencia de los jóvenes va más orientada a utilizar TikTok e Instagram, ¿no? Ajá. Y si tú entras, bueno, le hablas un poco al celular y le dices, estoy buscando trabajo, TikTok automáticamente te va a empezar a sacar todas las vacantes disponibles en todas las empresas que ya hoy han tomado la iniciativa de utilizarlo. Y hablo de la iniciativa porque al ser una red social, las organizaciones tienen que pensar muy bien cómo van a manejar su reputación en las redes sociales. No es un riesgo también entrar a una red social, a ofrecer vacantes, porque vas a tener promotores y detractores y tienes que ser respetuosos para manejarlo. Eso, ¿no? Te expones mucho y probablemente las empresas estén cuidándose un poco porque dicen, ah, yo trabajé ahí o alguna cuenta fake y de repente pueda ir contra eso. Y es como, bueno, son las redes sociales, es así, ¿no? Hay que de repente afinar un poco ahí la estrategia también de las empresas. ¿22% me decías? De empresas. De empresas busca. Solamente un 22% busca por redes sociales. ¿Y ha crecido ese porcentaje? Esta es la primera medición que hacemos en base a cómo buscan las empresas, a qué medio utilizan las empresas para buscar. Pero ya conversando del tema, creo que a mediano plazo este porcentaje va a aumentar considerablemente, ¿no? Interesante. Porque ya es como innato el hecho del uso de las redes sociales. ¿Y en América Latina? Te cuento que el informe, al momento de estudiarlo, los hallazgos de América Latina son muy similares a los de Perú. En este informe, y la gente va a poderlo ver en el blog de Manpower, se ve en países como Guatemala, Argentina, México, Paraguay, Perú. Y el comparativo de estos países, que son los más significativos en cantidad de participantes en la encuesta, es entre uno y dos puntos porcentuales diferente a lo que es la realidad de América Latina. Entonces, es importante entender que no necesariamente va alineado a la coyuntura local, sino que es una realidad regional para los jóvenes de América Latina. ¿Los jóvenes qué buscan cuando, a la hora de decidir, es un salario... Un salario competitivo, flexibilidad y horarios. Flexibilidad y horarios están evaluados juntos, ¿no? Porque ellos ya no buscan adaptarse al trabajo. Buscan que el trabajo se adapte a las expectativas de ellos, exacto. ¿Y las empresas están más dispuestas a eso? Y las empresas estamos entendiéndolo. Yo creo que sí, porque además la pandemia nos ha permitido entender que los jóvenes y las demás personas no solamente los jóvenes, creo que todas las generaciones, cuando tienen esa ambición por seguir creciendo van a ser igual de productivos y probablemente más productivos si es que suelen tener un horario flexible. ¿Y a las empresas les cuesta retener talento? ¿El talento joven? Bueno, en el Perú se habla que un 60% de las empresas tiene dificultades para retenerlo. Sin embargo, lo interesante es que el porcentaje de rotación alta es muy bajo. Estamos hablando solo de un 10% de rotación. Entonces, la conclusión es, es difícil, es retador, pero no es imposible. Porque una vez que tienes, digamos, fidelizada a tu trabajador, a los lineamientos de la empresa, a los valores, etc., es bien difícil que salga. Que salga. Pero también es bien difícil para la organización lo que le ofreces. Porque cada año, porque ni siquiera es cada 5 o 6 años, cada año las personas que trabajan en la organización esperan algo más. Entonces, tú pones una valla, ya la alcanzaste a diciembre, ¿qué me vas a ofrecer el próximo año? Y el tercer factor por el que los jóvenes escogen el trabajo es el crecimiento profesional. Y ya no habla solo de la formación, de la capacitación, sino ya me capacitaste, ya organización, ¿ahora qué me vas a dar? Tengo que crecer. Lo otro, para cerrar muy chiquito, el porcentaje de jóvenes que trabajan en áreas que no son de su interés, ¿cómo va? ¿Ha subido? O sea, ¿cuál es la representación actual? Sí, hoy estamos hablando de que 4 de cada 10 jóvenes en el Perú trabajan en áreas que no corresponden a su profesión. Y acá creo que hay que encontrarle el beneficio. Primero, tiene que ser muy corto el periodo en el que trabajas para adquirir nuevas experiencias, nuevas habilidades, y luego poderte colocar en tu profesión. Y lo segundo es ver el valor agregado de lo que puedes aprender en este espacio. Y luego las empresas dar oportunidad, ¿no? Muy bien, Carolina. Muchísimas gracias. Ha sido bien interesante este análisis. Esperemos que no sea el último, porque la idea, digamos, es analizar si es la evolución o el retroceso de repente de algunas tendencias que va marcando el mercado. Ana Carolina Guzmán, gerenta de Recursos Humanos de Manpower Group. Señores, esa información ya está disponible en nuestra plataforma web y también en la plataforma de Manpower Group. Hacemos una pausa. Regresamos con... ¡Gracias!